Algunos que se han ido, voy a hablar de... Tyron Ogurto, coordinador del Movimiento de la Diversidad Sexual Alexis Alfaro, lamenta que aún impere en Nicaragua la discriminación para las personas con orientaciones sexuales diferentes. Actualmente el movimiento en Bluefields está compuesto por 70 integrantes de diferentes municipios de la costa Caribe Sur. La primera escuela que recibimos nosotros es en nuestro hogar y desde nuestro hogar nos discriminan por ser parte de la comunidad. LGBT. Entonces nosotros venimos trabajando esta temática para erradicar al 100% la discriminación que vivimos nosotros, los chicos de la comunidad LGBT. Somos 70 miembros que componen el movimiento de la diversidad sexual, algunos que se han ido, voy a hablarte claro, se han ido a favor del gobierno y otros que se han quedado pues trabajando con nosotros. Los factores discriminantes también son la etnicidad, portación del VIH, entre otras diferencias, que crea un esquema de desigualdad ante la sociedad. Tyron lamenta que el tema religioso tenga mayor relevancia ante los derechos y libertades públicas de la comunidad LGBTIQ+. Hace como cuatro años cuando la vicealcaldesa Carla Martín era alcaldesa, nosotros presentamos una política pública que hablaba sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT con el objetivo de que se aprobara y que ellos nos respaldaran al momento de que algún chico fuera discriminado. Ella se envasó y se enfocó más en la parte religiosa. Podemos ver que desde ahí hay discriminación. Para Ricardo Gómez no hay excusa para que violenten los derechos de un miembro de la comunidad LGBTIQ+, ante el crimen que se reportó en contra de la joven transgénero conocida como Lala. Ricardo Antonio Gómez del colectivo LGBTIQ+, mostró su repudio ante tal hecho que ocurrió en Somotillo, Chinandega. Lamentamos, ¿verdad?, este hecho tan horrible, espantoso, que no tiene ninguna cabida de que se estén dando. Es decir, no hay lugar por qué estar asesinando a personas de la diversidad sexual solamente por ser esto, es decir, chicos de la diversidad. Para Tayron, las diferencias políticas también han fracturado a la comunidad y lamentó que con la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros han perdido los donativos de organismos con los que implementaban capacitaciones y campañas de prevención. Nosotros somos un organismo que es autosostenible por medio de donantes. Entonces se nos ha hecho muy difícil seguir trabajando activamente dentro de la sociedad. Ante la falta de empleo y la discriminación por parte de la sociedad a miembros de la diversidad sexual, están viviendo mayor vulnerabilidad con las dependencias de alcoholismo y drogas, la prostitución, la violencia y hasta la muerte, y así lo enfatizó Ricardo. No hay cabida para que una persona de la diversidad sexual pueda asumir el rol en la política pública abiertamente. Es decir, tenés que ocultarte, tenés que utilizar el hecho de que el engaño hasta formar familia para que pueda considerarse que pueda ocupar un cargo una persona de nuestra comunidad. Es desigualitario totalmente. La impunidad en los casos que relacionan a miembros de la comunidad LGBTIQ+, es constante. Sin embargo, los miembros de esta comunidad siguen luchando por defender sus derechos y en la promotoría de la prevención del contagio del VIH. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.